Muy buenos días Gustavo y desde el Colegio Educación del Talento se están preparando para un evento tan especial. Sí, del Colegio Educación del Talento cumplimos 25 años en octubre y bueno, desde en todos los aspectos estamos tratando que se note y que disfrutemos esta fiesta, que para nosotros es un motivo de revisión y de prepararnos para los próximos años ya en una etapa de madurez del colegio. Contanos acerca de la historia, porque tiene historia este colegio y es tan especial también por el método, por la educación que ustedes desarrollan. Por supuesto, es un colegio muy especial, único en lo que ofrece como enseñanza no solo de la música, sino de una concepción, de una filosofía que se aplica en la educación, en primer lugar en el instrumento, tal como lo enseñó nuestro inspirador Shinichi Suzuki. Pero también tratamos de que se pueda aplicar en otros aspectos, en los distintos espacios curriculares. ¿Cómo es la enseñanza de la música? Desde el nivel inicial, los niños a partir de cuatro años ya tienen contacto con los instrumentos. De la sala de cinco ya comienzan a aprender sus propios instrumentos que eligen y eso lo hacen con los docentes que lo van a acompañar durante todo el trayecto escolar. Continúan en la primaria, en la secundaria, organizándose en distintos tipos de formaciones instrumentales. Tenemos la orquesta en primer lugar, que tiene una participación muy importante en el medio. Y en cuanto a la historia, haciendo referencia, algo para remarcar, resaltar de estos 25 años. Sí, bueno, el colegio comenzó hace 25 años, por el 1992, en un comienzo como nivel inicial, con el nombre Clave de Sol, también en Yerbabuena, pero en otra sede, en frente de la Plaza Marcos Paz, aquí en Yerbabuena. Y después se fue incorporando, a medida que iban creciendo los chicos, el nivel primario. En el 2000 cambió de nombre de Clave de Sol a Colegio de Educación del Talento. Actualmente nos encontramos con nivel inicial, nivel primario y secundaria completos, ya con varias promociones. Y lo que ofrecemos ya en el ciclo orientado, actualmente son las orientaciones de ciencias naturales y arte. ¿Y cómo van a ser estos festejos? Por un lado, desde lo visual, estamos incorporando la imagen de los 25 años. Eso se transmite en todas nuestras publicaciones y comunicaciones, en incorporaciones de accesorios que hacemos en uniformes. Todos los años, en el mes de octubre, hacemos la fiesta de la familia. En esta oportunidad va a ser especial. Lo mismo va a ser especial otros actos importantes que hacemos, como la Feria de Ciencias. La vamos a centrar también en la historia y en los aspectos geográficos y biográficos que tienen que ver con la historia del colegio. Hacemos maratón todos los años. En esta oportunidad del año pasado ya incorporamos una caminata. Este año también la caminata. Todo lo que hacemos tratamos de darle ese viraje, esa impronta de los 25 años. Tanto para hacerlo con una mejor calidad, como también volcar ahí, en esas oportunidades, nuestra historia y el conocimiento que nosotros como comunidad educativa queremos tener acerca del colegio. ¿Cuál es la propuesta educativa que tienen ustedes para todos aquellos que todavía no conocen y se quieran incorporar para las próximas inscripciones? Estamos con los brazos abiertos, esperando recibir a estas personas que lo que buscan es un colegio que les dé calidad en formación, tanto científica como humanística y como en lo personal también. Entendemos que todos tienen un talento, todos tenemos un talento que desarrollar, que no es solo el musical y se dan distintos aspectos que tiene la persona humana. Y todos desde el punto en el que están tenemos que crecer. Tenemos egresados que, si bien todos nos dan mucha satisfacción, algunos de ellos están destacando en distintos lugares del mundo. Y lo que ofrecemos también a los padres es una comunicación muy fluida, muy participativa. ¿Y dónde está ubicado el colegio? ¿Cómo para tener mayor información? ¿A dónde se tienen que dirigir? El colegio está ubicado en Pringles número 2000, en Yerbabuena, a la vuelta del mástil. Y tenemos para adquirir información, por un lado, nuestro sitio web www.educaciondeltalento.com.ar El teléfono que se puede dirigir es 425 0741.